El antiguo Palacio Federal se comenzó a construir en 1928 por la empresa FUSA durante el mandato del gobernador Aaron Sainz. Se inauguró el 4 de octubre de 1930. Cuenta con un estilo moderno ecléctico el cual tiene toques de lenguaje clásico, californiano y ártico. La idea era tener una construcción con una identidad nacionalista. En un principio el proyecto se iba a edificar en lo que ahora es colegio civil, pero después se optó por ubicarlo en la Plaza de la República. Además, el antiguo Palacio Federal tiene una estructura metálica y está reforzado con concreto. Sus materiales permitieron que la construcción se realizara en dos años. El edificio ha conservado su fachada original a lo largo del tiempo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.